Dijimos si era creíble o no era creíble el presupuesto 2019. Ahora, ¿es cumplible o no es cumplible? Una cosa es el presupuesto 2019 con acuerdo con el fondo. Otra cosa es el presupuesto 2019 sin acuerdo con el fondo. Pero otra cosa es el presupuesto 2019 con el gobierno en campaña electoral. A ver, Mauricio Macri ha sido acostumbrado a tener mucha plata en el bolsillo. Cuando no tuvo, se endeudó. No sabe gobernar en la astringencia económica. ¿Qué le hacen en el Ministerio de Hacienda? Patean pagos o suspenden obras. Se han suspendido obras insólitas. Dos electroductos por 4.000 millones de pesos, que eran obras esenciales. Un gasoducto que le faltaban 100 kilómetros para llegar a su destino, que puede recorrer 3.000 kilómetros. Pagan las obras como si nada importara. Y son obras gigantescas. Entonces, cualquiera en su casa decide no pagarle la luz, no pagarle el gas, no pagarle el teléfono, no come, y cree que así vive 15 días más. No, si no pagas la luz, te la cortan. Si no pagas el teléfono, te la cortan. Si no comes, te descompones. Y un gobierno, cuando deja de hacer electroductos, lo que hace es que haya menos oferta de electricidad y baja el precio de la electricidad. Cuando no termina un gasoducto, que ya estaba a 100 kilómetros de terminar, simple y sencillamente lo que hace es que la electricidad en una zona siga siendo cara, porque no hay oferta de gas y la gente tiene que vivir peleando por una garrafa, que es más cara que tener gas normal. Así que entonces, ajuste no es no pagar. Bueno, es otra lógica, es otra dinámica, es recortar gastos. Es decir, esto es gastos superfluos, pero si seguían haciendo 3.000 encuestas, tienen el call center, siguen dando choferes, siguen tomando gente y creando direcciones de direcciones de direcciones, nunca se va a poder cumplir el presupuesto 2019. Por eso, hoy por hoy le digo, y es una opinión profesional, cartón pintado. Para otra cosa no sirve. Para otra cosa no sirve.